Dele a su tractor lo que necesita. Dele lubricantes John Deere. Un aceite común tiene que reemplazarse a las 250 horas de trabajo. Pero un lubricante como Plus 50 rinde hasta 50% más, dándole 375 horas de trabajo en el campo, que pueden extenderse hasta 500 horas con el análisis de aceite usado. Y con filtros John Deere, obtenga el mejor rendimiento de su inversión con productos de la marca líder en el mercado. Trabaje con calidad. Trabaje con John Deere.